noticias de venezuela de última hora aseguran que el jampa en sucre propinó la paliza a funcionarios de la fam y lo obligaron a grabar un mensaje a su superior le vamos a poner el audio señores de lo que ocurrió y el jampa le está dando a entender al régimen que no les tienen miedo hola cómo están gracias por visitar nuestro canal antes de iniciar con las noticias te pedimos que nos ayudes con tu suscripción y actives la campanita para que te enteres al momento cuando subamos un nuevo vídeo deja tus comentarios comparte y dale like es de mucha ayuda para nosotros agarraron a un funcionario de la fam y lo obligaron a grabar un vídeo prácticamente lo secuestraron el foro penal denunció que la dictadura de maduro mantiene 265 presos políticos en venezuela pero estos son las cifras oficiales pero la cuestionante sería cuáles son cuántos son según las cifras extraoficiales que tiene la dictadura detenidos o que están desaparecidos iniciamos con las noticias más relevantes de venezuela y del mundo de última hora presuntos delincuentes golpearon a un sargento de la fuerza armada nacional bolivariana fan en el estado sucre y lo obligaron a grabar un mensaje enviado a su superior el capitán garcía lares en el vídeo que fue difundido en redes sociales se puede apreciar al efectivo visiblemente golpeado y con sangre en sus labios nariz y mentón además al concluir la grabación se observan las armas largas y cortas con la que amenazaban al castrense cabe destacar señores que cuando llega a ocurrir un hecho como este es porque ya no se les respeta a los organismos castrense policiales y militares el militar que se identifica como luis planche le pide a su superior en reiteradas oportunidades que por favor no se meta más con los pobladores de la zona ni con los muchachos como él porque él se encuentra entre ellos y son gente trabajadora cabe destacar señores que el régimen de nicolás maduro le en algunos lugares le somete más terror y más temor que los mismos malandros de la zona de los mismos presuntos delincuentes el hampa según nos han dicho en algunos comentarios se encargan de mantener en tranquilidad su zona y que cuando entran los militares es que comienza el fuerte de disturbio yo le agradezco al señor capitán por favor no se siga metiendo más con la gente con el pueblo y los muchachos dijo el uniformado golpeado por el hampa vamos a escuchar el audio señores para que podamos entender lo que dijo este militar sargento plaché les pido al señor capitán garcía lares que no se siga metiendo más con la población que esas son gente que trabajan de día a día pero ellos ellos no 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 amerita que se estén metiendo con ellos así que yo señor capitán yo le agradezco a usted verdad que no se siga metiendo más con la población porque esos muchachos pero no se meten con ustedes no se meten con nadie verdad y esos muchachos en ningún momento llega de rusia de que lo está maltratando de que se pasa por ahí este que seguido robando nada de eso nada de estrés y entonces yo le agradezco señor capitán de a lo y impresora lo y planche verdad que no se siga metiendo más con esos muchachos por favor y aparte de eso no se siga metiendo más con la población se lo suplico pero no se siga metiendo más en eso porque yo ahí me doy cuenta del día a día verdad de la justicia que se hace allí verde metiéndose con el pueblo metiéndose como tratando a la gente pero entonces por favor le agradezco por favor vea yo verdad que estoy en comisión allí pero pero yo me doy cuenta de todo de todo allí yo le agradezco señor capitán por favor no se siga metiendo más con la gente no se siga metiendo más con el pueblo no se siga metiendo más con los muchachos me agradezco por favor estoy en comisión del servicio yo que estoy en comisión de servicio allí yo le agradezco que yo porque el campeonato verdad le agradezco por favor no se metan más porque yo trabajo allí verdad estoy en comisión de servicio allí y yo me doy cuenta de las cosas que pasan allí por favor señor capitán le voy a agradecer pero no se me metan más con esos muchachos no se me metan más a nosotros no que nos buscan a nosotros el LAMPA y buscan a nosotros el LAMPA no tienes que meterte con la población con la población no queremos que te estés metiendo con la población señores es penoso esto que acabamos de escuchar no le podemos presentar el vídeo por la gravedad de lo que se trata el militar golpeado también presentaron algunas armas y que es muy triste que los militares estén entregando todo por un régimen que prácticamente no los protege cambiando de noticia la ONG venezolana foro penal denunció que en venezuela hay 265 ciudadanos detenidos a los que consideran presos políticos uno menos que en el informe del pasado 17 de agosto al día de hoy en el foro penal registramos 265 presos políticos en venezuela además 9 mil 411 personas se mantienen sujetas a procesos penales arbitrarios por motivos políticos pero bajo medidas cautelares explicó el director de la organización gonzalo y midió también detalló que por género de los 265 mil 250 son hombres y 15 son mujeres además del total de detenidos 131 son civiles y 134 son militares la ONG aseguró que desde el 2014 se han registrado 15 mil 743 detenciones por motivos políticos en venezuela el foro penal ha asistido gratuitamente a más de 12 mil detenidos hoy excarcelados y a otras víctimas de violaciones a sus derechos humanos agregó el foro penal ha pedido que se evite utilizar estos detenidos como piezas de negociación tras el diálogo entre el régimen de nicolás maduro y la oposición que empezó en méxico el 13 de agosto el presidente de la ong alfredo romero que ha defendido la negociación como una vía para resolver los problemas que atraviesa venezuela destacó que los presos políticos no pueden ser utilizados como piezas para el beneficio de las partes comparte suscríbete dale la y activa la campanita para que te lleguen las notificaciones nos vemos en un próximo vídeo no 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 ¡Gracias!